¿Cuál es tu nombre? Decime, ¿cuál es tu nombre? Osvaldo Galati. Hasta hace muy poco trabajaba en educación para la provincia de Buenos Aires. Gracias a Dios, hace un mes y medio me jubilé. ¿Trabajabas de maestro? No, no, trabajaba de auxiliar, de portero. Me recibí de maestro mayor de obra, después estudié ingeniería, me recibí de ingeniero. Bueno, en las circunstancias de la vida, hace unos 10 años atrás me he quedado sin trabajo y la provincia de Buenos Aires dio una oportunidad para que los veteranos de guerra tuvieran un buen sueldo trabajando en educación y con un poco de, digamos, algo más liviano en lo que es la parte laboral. Y bueno, ya terminé los años, tengo 35 años de aporte. Dijiste que sos veterano de guerra. Veterano de guerra, sí. Contame un poco, a ver, sobre eso. Bueno, yo quita tanda de marina en el año 1982, a un lado, estuve en el crucero General Belgrano, el cual el 2 de mayo de 1982, un submarino inglés lo hubo. ¿Vos serás conscripto? Eso sí, conscripto. Soldado, por la ley que obligaba a hacer el servicio militar obligatorio, que hoy no existe. ¿Y qué me podés contar sobre esa experiencia en el Belgrano? Mirá, la experiencia en el Belgrano no fue mala hasta el momento de la guerra. Todas guerras son algo inesperado y despiadado. Tenés que entender que en esa época teníamos, éramos jóvenes y como todos viven, te pensás que sos inmortal, lo cual no es real. Y a nosotros nos hunden 2 de mayo a las 4 de la tarde. Yo estaba tomando guardia, me agarró sobrecubierta y, bueno, los impactos fueron algo bastante terrible. Es como estar en un terremoto en el medio del agua. No sabés para dónde correr, para dónde estar. Bueno, uno trató de, lo menos alocado posible, tratar de salvarse. Subí una balsa, estuve con mi compañero Luis, nos tuvimos a cambiar de balsa y después de 38 horas nos percatamos. Igual dentro de esas 38 horas pasamos el peor de la tormenta. Uno se había dado por vencido y pensaba que estaba muerto. Pero bueno, Dios nos quiso y nos salvamos. En el barco yo era artillero. En montaje antiaéreo 4, que se llamaba, de bojo. Era cargador. El momento de estrés que vivís en ese momento de guerra y los días anteriores no son nada comparado con los posteriores. Cuando regresas a la vida real. Cuando regresas a darte cuenta a la desaparición de compañeros. Es que las cosas que uno vive son tan diferentes a lo que la sociedad está viviendo en ese momento. Creo que es lo peor. Es como morir en vida. ¿Qué sentiste cuando llegaste al continente, después de haber pasado por todo? Bueno, primero una felicidad instantánea de haberte salvado. Eso es instantáneo. La alegría de estar vivo y morder el polvo por los que no estaban con vos. De toda la compañía mía, de toda la compañía quedamos vos. Era lo que compartíamos durante todo el día. Dormíamos en el mismo lugar, comíamos a la misma hora. Hacíamos las mismas guardias. Y bueno, en esa época es bastante fuerte que te desaparezca. No porque hay gente joven y que vos contás tus sueños, tu vivencia, la música, lo que vas a hacer cuando salís. Y bueno, vos sabés que ya no es así, que todos ellos no lo van a hacer. Y como que son responsables por lo que no estás. Es así. Son responsables de los sueños de ellos. Y la sociedad cuando llegás acá, en los primeros momentos te recibían con los brazos abiertos y después fue muy cruel. Como para no darte trabajo, como por tratarte de loco, como para excluirte o segregarte. Yo tuve la suerte, después del servicio militar, porque seguimos estando bajo banderas hasta octubre de ese año, hasta el año 82. Entro a trabajar en GAD del Estado por ser veteran. Y siempre el trato adentro de GAD del Estado fue discriminativo. Pues no teniendo ninguna queja de nadie, ni teniendo buena relación. Fui director de obra y no haber tenido problemas en las obras. Sin embargo, el trato fue discriminativo en el sentido de que los ascensos no estaban para vos. Era como que te dejaban de lado. Y lo sentís y lo sufrís y no lo hablás. Es lo peor. ¿Y creés que ahora sigue siendo así? No, no. La cosa ha cambiado después de... Creo que tengo que reivindicar, en ese sentido, al gobierno de Kirchner, que fue el que más impulsó la causa malvinas en nosotros, con sus males y con sus verdades y con sus malos. Tal vez, no orientado por ahí como corresponde, pero sí un reconocimiento que no teníamos aquí nosotros. No el reconocimiento en sí, guerras hay en todo el mundo, pero el desconocimiento. La sociedad acá, cuando llegamos nosotros, nos puso bajo la alfombra. Y... Uno no pide un desfile ni nada por el estilo. Pero sí que te reconozcan como otro más y no como uno menos en la sociedad. Te digo con la experiencia en la facultad, en el estudio de la facultad, de haber tenido profesores que te trataban de derecha porque estuviste desconocente, y tipos que eran de izquierda y tipos de derecha que te trataban de guarda. Y te lo digo con toda razón de causa porque lo he padecido eso, ¿no? Y yo decía, puta, si yo... Es más, antes de entrar a la colima era más hippie que otra cosa, que... Música progresiva y... ¿Qué tengo que ver yo con los milicos? Sin embargo, recibimos ese mote. El ejército, la armada, se encargaron muy bien de diseminarnos por los lugares donde vivimos sin tener reuniones, sin podernos juntarnos y saber qué sentían uno de los otros. Que eran situaciones parecidas en distintos niveles culturales, en distintos niveles sociales, pero el sentimiento es igual para todos. Hoy acá tenés un montón de compañeros, los juntamos, los voy a llamarte, con diferentes identidades políticas, diferentes identidades sociales o económicas también, y sin embargo nos une la causa de haber compartido ese mes y medio de guerra, esos dos meses de guerra. Es como que te deja marcado y te une. Aunque no tengas nada que ver, aunque sea hincha de Boca, hincha de River, o lo que sea, aunque uno sea peronista, radical, o que esté con Cristina o no con Cristina, y nos seguimos juntando y hay una hermandad entre nosotros. Que otra gente no lo entiende y no tiene por qué entenderlo tampoco. No está obligado. Acá hay gente que ha viajado de vuelta a las islas para cerrar un circuito en su karma personal. También ahí tenemos diligencia. Algunos no estamos de acuerdo en ir a un suelo que es argentino con un pasaporte para que te diseñe un gobierno inglés. Tenemos muchas diferencias entre nosotros. Vos sabés que hay muchos enterrados en las islas como NN. Hay mucha gente que... muchos familiares que quieren reconocer a sus muertos. Hay muchos que no, por miedo de que saquen los cuerpos y no vuelvan a ser enterrados en las islas. Bueno, pero es como el ser argentino, somos muy contradictorios sobre el tema. Hoy damos charlas en los colegios sobre el tema Malvinas, sobre el significado de guerra, para que no se vuelva a repetir. Un mensaje de que el deseo más grande que tenemos nosotros como combatientes es que no haya una guerra. Que ellas no la sufran. Y que las cosas se tienen que arreglar por discusión y conversación y no por fuerzas. Es un trabajo bárbaro porque los chicos te dan una calidez. Y hay un interés por el tema que los grandes no lo tienen. Es bárbaro. Es bárbaro. Sí, hay muchísima contradicción por el tema. Acá a veces tenemos esa discusión. Por ejemplo, yo sé que hay un conflicto armado. Bueno, tengo dos hijos grandes, pero uno tiene 15 años. Y yo le sacaría el paseo, se lo llevaría afuera. No dejaría que pase 1.005 minutos de lo que pasaría. Eso no crece. La vida es muy larga y las tiene que disfrutar como tiene que vivirla. No morirse. No, no creo que haya nadie a que, excepto la libertad propia de uno, valga la pena la vida. Eso es lo que he dicho. Muchas gracias. No, no. 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 Gracias por ver el video.